No, no, no. Doble o nada que tuvieron suerte. ¿Hecho? ¡Ahora! ¿Qué demonios haces? ¡Ahora! Yo me voy. ¿A dónde diablos crees que vas? Solo tenemos que ganarles otra vez. No es nuestro barrio, Di. Sfer no nos conoce, no sabe lo que podemos hacer. Punto. Tenemos esa ventaja. ¿Le viste la cara? Si hacemos algo para provocarlo, no podremos gastar esa plata. ¿Qué es lo que te asusta tanto? Solo estoy pensando con la cabeza. Deberías intentarlo. ¿No te apoyo siempre? No te apoyo siempre. Estamos juntos. Sé que me apoyas, pero... ¿Sabes qué? Si tienes miedo, mejor lárgate. Me necesitas para esto. Tienes razón, DJ. No somos nada sin tu hermano. ¡Esto se pondrá interesante! ¡Qué maravilla! Yo quiero que todo se salga de control y que después... No te preocupes. Hemos llegado demasiado lejos. Yo quiero esto. ¿Tú lo quieres? ¿Sabía que dirías algo así? Tú lo quieres. Por eso estamos aquí. Típico de DJ. No solo importas tú, importamos todos. El equipo. Espera. ¿Tienen miedo? Este equipo les va a dar una paliza. ¡Vengan! ¡Muy bien! ¿Listos para hacer esto? Vamos a ver quién es el mejor. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ya, vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Madre! ¡Adelante! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Yes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!